Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me mueras Pero ve que al engañarme te engañas, mi amor Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado yo me voy a ver Como tú me estás Pero ve que al engañarme te engañas, mi amor Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no te pueda ver Como tú no sé Más tu papá Más tu papá Más tu papá Más tu papá Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo lodo mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva en tu romance paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la actividad que está Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la actividad que está perdiendo más Eres lo que a mi vida le ha dado todo, que eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. La pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Hablemos claro por favor, hablemos claro. Aprovechemos este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. No empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás no pienses en volver. ¡Ay! Ya sabes, mi hijo. ¡Búsquene, chiquitito! No estás a gusto, está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas en el amor. Quizás alguien dice si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no empacas y le buscas en el amor. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás no pienses en volver. ¡Cálele, mijo! ¡Cálele, mijo! Siempre, como ya es costumbre día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente es así. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche es fin de un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero esto en realidad no acepta nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche es fin de un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no acepta nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no acepta nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Gracias por ver el video. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Música Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Música 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 Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón. Música Donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire, brillaba transparente bajo el sol. Música Y luego aquella tormenta cruel, que el castillo del aire cayó. Música A la luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón. Música 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 Mi rey era un monstruo, de piedra, con el corazón, de piedra. Música Bajó por mi amor, con piedras. Música Cambió mi ilusión, con piedras. Música 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 Ellas que lastiman sin piedad Relleno monstruo De piedra Con el corazón De piedra Su amor siempre fue Bendida Castillos que hay Ruinas Rua Rua Ah, 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 ah Gracias por ver el video. No sé qué decidiste pero yo firme estoy, y a tu amor no voy a renunciar, no sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor, que te quiero así y eso basta. ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón enamorado. Quitas la vida, aunque sea escondida, pero que en ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida. ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti, te sostengo firmemente y te quiero así. Aunque sea escondida, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondida, pero que en ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida. Aunque sea escondida, pero que en ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti viva, yo se bien perdería la razón. Música Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música Y más allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver a diario como echas a la basura Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Acordar Que algún día Y lloraré Llegar No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste Te agradezco los momentos que me diste Que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, voy a enloquecer Yo no te hago falta, voy a enloquecer Lo saludo, voy a enloquecer Lo saludo, voy a enloquecer Yo no te hago falta, voy a enloquecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ya te olvidé. 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 Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado quisiera morirme. Ya te olvidé. Ya te olvidé. El dejó que lo adorará. El me mintió. Él me mintió. Era un pueblo y nada más. Era solo un huevo cruel de su vanidad, él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecian Señor tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que lo que de huella en mi piel me sintió I'm loving you, I'm loving you, I'm loving you I'm loving you I'm loving you, I'm loving you I'm loving you, I'm loving you Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidar de mí, cuando lo quiero Sufro y me muero, sufro y me muero por verlo una vez más Y es que no puedo olvidar de mí, mi pensamiento No, 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 mi pensamiento Me dice que es tarde ya, para olvidar Fui muy mal Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo no Cuando lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo no Mi pensamiento Me dice que esta noche Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo no Cuando lo quiero Sufro y me muero por pelo Tenemos que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste Tienes que entender Lo que es mío es mío Y no voy a soltar Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Vas a comprender y respetar Y pienso Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo soy gran señora No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y pienso Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud No tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus sábanas blancas También Suerte la tuya Que puedes tenerlo A tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben A mí Mirando como le hablas De amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? 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 Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Amor eterno e inolvidable ¡Suscríbete al canal! 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 Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola sin tu corazón Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti No dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Pero que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantes Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás De una noche que nunca olvidarás Noa, 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 noa , noa, noa , noa . ¡Vamos a bailar! Vamos a... Noa, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay gente, bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay gente, bailarás toda la noche, ahí. Esta noche te invito a bailar, esta noche, mi amor. No, noa, 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 no a bailar. Noa, vamos a bailar. Vamos a Noa, Noa, vamos a bailar. Vamos al Noa, 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 Noa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Gracias por ver el video. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Gracias por ver el video.